Bueno, ya está en la línea telefónica, en nuestro colaborador, como todos los miércoles, Carlos Álvarez Flores, especialista en temas de medio ambiente y en cambio climático. Carlos, estás en la Cámara de Diputados. Estoy, sí, buenas tardes a ti y a todo, todo y todo. Estoy sentado en el escritorio. Veí que era una curul. No, ¿qué pasó? Pensé que ya te estabas preparando. Ahí se requieren ciertas condiciones. Luego te platico cuáles son las condiciones. Me imagino. Primero que no tengas vergüenza. Yo como sí tengo vergüenza todo el tiempo, no me puedo sentar ahí. Mira, vamos a hablar. Hoy que estamos a punto, ya empezó la discusión aquí en la Cámara del Presupuesto. ¿No está rebotando ahí el tema del Senado? Sí, claro. Ahorita el escándalo de Nieto, el señor, el de la FEPADE o como se llame, Salvador Nieto, ¿verdad? Que lo corrió el otro, pero pues que no... Las fotos que me están mandando son para que las usemos en la transmisión, ¿verdad? Sí, sí. Entonces deja mandarlas. A ver, te escucho. La primera fotografía para que tu auditorio, tu ciberescuchas, sepan, es una fotografía aérea. A ver, pero dame oportunidad de compartirla porque si no, ¿cómo me las mandaste a mí directo? Sí. A ver, pero a ver, antes de que entres con las fotografías, el ambiente de la Cámara, me estabas comentando y te interrumpí. Me parece interesante conocer ese punto de vista. Ya empezó la discusión del presupuesto 2018. Sí. Ya empiezan los jaloneos, las negociaciones. Pues no hay dinero, ya sabemos que no hay dinero. Y en realidad no creas que le van a mover mucho al gasto, a este gasto que está mal enfocado, que está dilapidado, que está tirado. O sea, tenemos, México sí tiene dinero, 5.28 millones, o sea, 5.28 millones de millones no es poco dinero, es mucho dinero. Pero está mal manejado, está mal ejercido, opaca y corruptamente, tú lo sabes, es una costumbre del sistema, ¿verdad? Darle una mordidita o mordidota a todos los presupuestos. Y en ese orden de ideas, debo decirte que también ahí, localmente, pues ya hay voces ahí, los regidores, desde Betty Manrique, Yamamoto, Anacoco Carpio, Alejandro Alaniz, Sergio Contreras, y sobre todo José Luis Manrique. Ese regidor es muy importante porque él es miembro de la Comisión de Medio Ambiente, pero está nada más y nada menos en el Consejo de Zapalda. De Zapalda, el sistema de agua potable de León, ese animal, ese organismo enorme, donde se maneja mucho dinero, mucho dinero. Y, pues ahí está el mugrero, ahí están los lobos, si tú amplías la fotografía que te mandé, tú vas hacia el lado izquierdo, inferior. ¿Tenemos las fotografías ya? Ahí están, ahí están. En el izquierdo inferior, o el lado izquierdo. Es la planta de tratamiento. Exacto. Ellos no pueden tirar los lobos así. No, 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 no. O sea, ahí en primer lugar es una planta de tratamiento, no es un relleno sanitario. Entonces, todos los lobos residuales de todas las plantas de tratamiento de aguas residuales de este país, tienen que disponerse en un relleno sanitario. Y ahí, en ese punto... ¿Y es la empresa que tiene la concesión quien hace esto? No, es Zapal. O sea... Zapal, directamente. O sea, sería como así ingenuo acusar a la empresa. No, pues si la empresa simplemente es una tercera, ¿verdad? Que contrató y que tiene un contrato con Zapal para operar esa planta. ¿La planta? Pues sí, pero la responsabilidad... Los lobos son de Zapal, son de los leoneses, pues. Esos lobos son lo que quedó del tratamiento. Bueno, pero aquí interviene, por ejemplo, el municipio de León, que de alguna manera tolera eso. Por eso, pues la PAOT, acuérdate que se llama PAOT. No, pero esa es estatal. ¿Pero el municipio de La Parra, por ejemplo? No, pero pues de La Parra está ocupado en otras cosas. Acuérdate que Ricardo, ¿quién sabe a qué se dedica? A ver, hay dos o tres integrantes del Cabildo de León en el Consejo de Zapal. Un preguista, un panista, ¿no? Chutacho y Vázquez está... Ahorita ya empezaron a pedir dinero, porque ya sabes que todo el mundo quiere dinero, ¿verdad? Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, a ver. Que estos diputados... Estos, perdón. Bueno, son diputados locales, pues. O sea, los regidores de León son los representantes del pueblo tuyo y mío. O sea, tuyo, pues tú que vives ahí, ¿verdad? Son tus representantes. Entonces, ellos deberían pedir sí recursos, pero para decirle a Zapal, oye, levanta tu mugrero y dispónlo en un relleno sanitario. O sea, no puede tener ahí... ¿Cómo le puedes exigir a particulares que no hagan este tipo de cosas cuando tu autoridad la estás haciendo? Ese es el tema. O sea, el tema es que el gobierno pone el mal ejemplo y los otros, me refiero a los curtidores, a todas las empresas proveedoras de la curtiduría, pues ellos dicen, no, pues si Zapal no cumple y tira, pues nosotros también. Ese es el problema. Tienes toda la razón. Entonces, yo aprovechando que ahorita todo el mundo está pidiendo dinero, bueno, pues que pidan dinero a los regidores, que se aprueben recursos para que esos lobos se levanten y vayan a ser dispuestos, como lo manda la norma, en un relleno sanitario. Pero también... A ver, pero Zapal es un organismo superhabitario. Los leoneses le pagan muy bien el agua, muy puntualmente. Tiene mil millones de pesos en cuentas de banco. Ya no va a haber zapotillo. ¿Por qué quieres que el resto de los mexicanos subsidien esta ineficiencia? Bueno, o sea, lo que yo estoy hablando es de los regidores de León que le pidan a ese monstruo, de alguna manera, que intervengan. Porque ellos son los de la Comisión de Medio Ambiente, pues. O sea, lo que voy es, ¿de qué sirve que sean miembros de una Comisión de Medio Ambiente si a ojos vistos están viendo que Zapal no cumple? Bueno, luego el problema, que ya lo describimos puntual y detalladamente de los ladrilleros. Te mandé la otra foto. Sí, tenemos otra fotografía. Es de los ladrilleros, si te fijas, ahí se ve, tú la amplías. Aledaño a colonias, digamos. Ahí están las colonias. Bueno, ya están pegadas. Bueno, así es esto, ¿verdad? El desorden del desarrollo urbano, ¿verdad? Lleno de corrupción, lleno de muchas cosas. Entonces, yo lo que digo es, estos regidores son muy importantes porque ellos son los que tienen que presionar y gestionar para que todos cumplan. Y sobre todo la responsabilidad de Ricardo de la Parra de permitir que los señores ladrilleros sigan envenenando a muchos miles de leoneses. Aunque ya vimos que don Eduardo Ríos Cruz, pues, él se la quiere llevar por, ¿cómo dicen? Por las piedritas. Él quiere caminar por las piedritas y dice que no le gusta el pleito. Bueno, pues entonces que se sigan envenenando ellos. Ahora vamos al tema más importante. Dice que han logrado cosas importantes bajo el esquema de diálogo. Hay en los 10 años que le faltan que sigan. A ver, le preocupa mucho un tema que los curtidores le están vendiendo recortes de... Aquí nadie se hace cargo. O sea, la PAO no se hace cargo. Mira, debo decirte algo, una primicia, ¿eh? Que nadie la tiene. El descarne. Fíjate bien lo que te voy a decir. Los curtidores en su artístico, así diría yo, artístico. El tratamiento de los cueros, porque son artistas. O sea, lo hacen con recetas de hace 200 años. Artesanal sería el término. O sea, son artistas, bueno. Todavía la contaminación no es una obra de arte. Así es. Claro que no. Entonces, mira. Cuando curten al cromo, el curtido al cromo, atraviesa el cuero, para que me entiendas. Lo penetra. Lo penetra. Así le llaman ellos atravesar. Y cuando pones un colorante de un buen cuero, también el colorante tiene que atravesar el cuero. Para que cuando se te descarapele tu zapato, pues no se vea gris, sino se vea del mismo color, ¿verdad? Que no se note. Bueno, el descarne, que es la grasa que está por abajo, o sea, por arriba se llama la flor, ¿sí? El cuero, de res o de marrano, que quieras. Por arriba se llama la flor y por abajo es la carne. Entonces, los famosos descarne se lo hacen una vez que está curtido. Y entonces, esa grasa tiene cromo. Y ese cromo, pues es residuo peligroso. Pero, malamente, una doctora, esa amiga, que la sigo viendo, la señora Cristina Cortinas de Nava, por allá en el 97, les concedió a los curtidores, que son muy vivos. Acuérdate que son muy vivos todos, ya no hay tontos, se acabaron los tontos, son muy vivos. Le llevaron un análisis del Ciatec. ¿Tú sabes lo que es el Ciatec? Sí, sí, sí. No hay necesidad de que yo diga que es el Ciatec. Centro de Investigación, en su momento era de tecnología del calzado y ahora ya le cambiaron de nombre. Pero, básicamente, está aquí en León y es de Conacyt. Bueno, pues ellos hicieron un análisis de aquel descarne, que te digo, de este descarne. Y creo que no era peligroso. Con todo y el cómodo, ¿verdad? Y entonces vinieron a México y le dijeron a la directora general de Peligrosos, en aquel momento del Instituto Nacional de Ecología en 1997, por ahí en 1998, y la convencieron de que lo desclasificara como de manejo especial, que ya fuera competencia estatal y que pudiera ir a un relleno normal o a un reciclaje. Por ejemplo, fíjate, lo mandaban hasta donde yo me acuerdo, lo mandaban a San Luis Potosí, a una fábrica de alimento para ganado. O sea que si tú te tomas la leche de las vacas, que se comen el alimento que fue hecho con el descarne con cromo, pues te vas a comer el cromo en la leche. ¿Cómo ves? ¡Qué barbaridad! Esa es la ruta. Esa es la ruta. Así es como viajan los contaminantes. Viajan en la cadena trófica, o sea, en la cadena... ¿Y después de ese estudio de Ciatec nadie ha hecho otro, nadie ha revisado esta situación? No, pero espérame ya, ya lo regresaron a su lugar, hace un año y medio, dos años, el nuevo director, ya acá en el 2015, se llama Luis Eduardo de Ávila Rueda, dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, este descarne es peligroso, olvídense de este análisis de allá de... Pero ¿cuántos años duró desclasificado como peligroso? Ahora ya tienen un problema adicional y el señor, ese invisible, el delegado de la profeta que tú sabes quién es, que de cariño a sus amigos le dicen el tiburón... Así es. ...que tú ya sabes que es de cariño, no por los dientes, ¿verdad? No porque clave los dientes. Isaac González Calderón. Bueno, exacto, exacto. Yo quisiera que... Le dicen el tiburón porque nada de muertito. No, por sus dientes, los clavaduros, porque muerde muy fuerte. Entonces el tema es este, yo pedí al procurador Guillermo Arobelches, el nuevo procurador, que es un personaje, es un político profesional, muy por encima de todos los que tú conoces, yo le dije un día, oiga, señor procurador, ¿por qué no me regala de Navidad? Eso fue en el 15. Le dije, oiga, ¿por qué no me regala mi regalo de Navidad? ¡Corra al tiburón! Y ¿sabes qué me dijo? No, no, ingeniero, denle chance, hombre, denle chance, deje que demuestre que quiere. No, que va a... Él está en otra cosa, él está cobrando, él está en la corrupción con sus inspectores, y ahora el tema es que este descarreo es peligroso. Por lo tanto, eso de mandárselo a San Luis, a los que hacen alimento para animales, pues no, de entrada no. Yo voy a meter una carta, voy a hacerlo por la vía. Debería ser objeto de una denuncia, ¿no? No, espérame, no, ¿para qué voy con el tiburón? El tiburón no sirve para nada, no, espérame. No, penal me refiero. Yo voy a... ¡Claro! Por supuesto. Pero a ver, yo quisiera que los aludidos se defendieran. ¿No te han hablado los curtidores? ¿No te han hablado los zapateros? No. ¿No te han hablado Ricardo de la Parra? ¿No te han hablado los ladrilleros? ¿No te han hablado? ¿Nadie te ha hablado? Nadie me ha hablado. O sea que todos son sordos. O sea que aquí no se escucha nada, ¿no? Se hacen tontos. O sea, todos están en falta. Unos por irresponsables que no disponen adecuadamente y otros porque se hacen de la vista gorda. Y tú sabes que las únicas razones para hacerse de la vista gorda es o una protección política del gobierno o dinero. No más hay más. No hay de dos. No más. O protección política de que haya una instrucción del gobernador que diga a los curtidores y a los zapateros no me los molestan, por favor. Porque son los que nos mantienen a todos. ¿Está bien? Esa puede ser una posibilidad. Y la profeta, aunque es federal, también finge demencia. Pero ahora eso de escarne es peligroso y tiene que ser dispuesto como peligroso. Pero eso cuesta. Claro que cuesta. Pues que lo carguen a los costos de producción de los zapatos. Punto. Y los otros residuos, los que le están mandando a los ladrilleros, no pueden mandarlos a esos hornos arcaicos a generar dioxinas y furanos y envenenar a miles de leoneses. Entonces, se requiere orden. Pero Juan Ángel Mejía Gómez también está muy, ¿verdad? Tampoco sale a decir nada. O sea, nadie dice nada. O sea, que yo estoy aquí solito gritando yo solo en el desierto y nadie escucha. Nadie quiere alterar al gobernador que está cabilando si pide licencia para buscar la candidatura o la precandidatura presidencial. No me digas. Sí, sí, sí. Léeme hoy, lee mi columna el día de hoy. Se llama Un gobierno en liquidación. Válgame Dios. Pero mira, en lo que no tienen vergüenza es lo siguiente. O sea, disponen del dinero público. Todo lo canalizan a su antojo. Lo encaminan, lo usan, lo manipulan. Todo para su lucimiento personal. Y estos problemas que te estoy diciendo son responsabilidades del señor Miguel Márquez Márquez. O sea, me refiero a todos los residuos de manejo especial. Estos lodos de zapal es su roca. A ver, Química Central, Carlos, que está en las goteras de la zona donde él vive, de Purísima, del Rincón, de San Francisco, del Rincón. Nadie hace nada. Él sabe. Ya sabes. Él sabe, él sabe y finge demencia. Pasaba por ahí a diario cuando era diputado, cuando era director del DIF, cuando era presidente municipal. Él conoce todo el problema de Química Central. Él sabe, conoce de primera mano los graves daños a la salud que genera esa planta. O sea, no tenemos políticos que estén tomando decisiones de peso estratégicas que se fajen los pantalones. No, o sea, ¿cómo te explicaré? Mira, esos señores González, ¿cómo se apellidan los dueños de Química? González Calderón, el original, y luego González Fuentes, ¿no? Pero digo, pero no son parientes del Tiburón, ¿verdad? No, no, no. Son de otros. Son los mismos apellidos, pero bueno, pero él no salió el Tiburón a decir, nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, pues nada. Ya lo hubieran metido a la cárcel a los dueños, ¿verdad? Ya le hubieran dicho, oye, todo el dinero que te ganaste por no disponer tus recibos peligrosos en un confinamiento de recibos peligrosos allá en el norte, pues eso ya te lo gastaste, ya disfrutaron de la sutilidad. Y ahora dicen que están en quiebra, pero dicen que no tienen ni un clavo. ¿Y dónde están los millones y millones y millones de pesos que se ahorraron por no disponer sus residuos? Esa montaña, que aunque ya no está tan alta, ya la aplanaron, que está a 80 metros del río Turbio, y que sí, Turbio, perdón, río Turbio. Por eso se llama río Turbio. ¿Por qué crees que se llama así, mi querido Arnoldo? Bueno, originalmente debieron ser otras razones, pero hoy es por eso. ¿Cuándo lleva agua? No, bueno, cuando lleva agua, no, se lo pusieron Turbio porque todos los curtidores, históricamente, desde que tengo uso de razón, han vertido sus residuos al río, ¿verdad? Punto. Esa es la verdad, o sea, los únicos, el grupo más contaminador ahí son los curtidores, junto con los zapateros, ¿verdad? Ahora con los ladrilleros, fíjate qué bonita tercia de haces, o sea, zapateros, curtidores y ladrilleros. En el círculo perverso... Oye, está informándose, perdón que te interrumpa, que por falta de quórum se suspende la sesión del Senado. La del caso Fepade. No sé si ya te llegó la información. La señora Lilia, ¿cómo se llama? La del PRI, Ana Lilia Ochoa, salió a decir ayer a la prensa que el voto de esto, del tema este del señor Nieto Salones, que tiene que ser secreto. ¿Cómo secreto? ¿Cómo que un voto secreto? A favor. Bueno, esos son los senadores, ¿verdad? Sí, así es. No tienen vergüenza. Yo no sé cómo lo van a resolver ese tema, pero lo tienen que resolver. El problema se ve, ¿cuál va a ser? Te voy a decir, ¿cuál va a ser? Que si no hay acuerdo, y si esto se convierte en un problema mayor, no va a haber árbitro electoral. O sea que la lucha del año que entra va a ser sin árbitro, a golpes, a golpes, así. Va a ser una guerra, una masacre. ¿Por qué? Porque no va a haber árbitro. Pues si no hay gente en la Fepade, pues no va a haber árbitro que sancione para que los meta al bote. Ya no digamos que pierdan su registro, pues eso es absurdo, ¿no? ¿Por qué nadie pierde su registro? ¿Por qué no les quitan el registro a los partidos que violentan la ley electoral? Al PRI que recibió dinero de Odebrecht. Bueno, de Odebrecht. Carlos, pues gracias. Entonces, seguimos en el tema. Simplemente debo, ya no más para terminar, ojalá que los regidores de León, estos que mencioné, pidan dinero para resolver. Ya no me diste tiempo de, te lo prometo, la semana que entra vamos a dedicarle completo el comentario al tema de la verificación vehicular, que es una vergüenza. Oye bien, es León, es una vergüenza. Es el ejemplo de lo que no se debe hacer con la verificación vehicular. Los porcentajes muy bajos, ¿verdad? Así es. Muy bien. Lo tocamos la semana que entra. Ándale pues. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y gracias como siempre. Hasta luego.